Cada vez que abrimos el grifo de nuestra casa para que salga el agua que consumimos con la cantidad y calidad necesaria, se requiere no sólo de unas instalaciones e infraestructuras importantes y complejas. También de los servicios de técnicos y profesionales expertos en el sector. La gestión integral del ciclo del agua potable en los municipios es de una importancia extraordinaria dentro de los objetivos de gobierno de los ayuntamientos. Una actuación que abarca desde el abastecimiento en alta hasta su depuración, pasando previamente por la distribución domiciliaria, el mantenimiento de las redes, el control de consumo, la cloración, las analíticas o el alcantarillado, entre otros. Y todo ello debe ser realizado siguiendo escrupulosamente las normativas que garantizan la calidad del agua que consumimos. En momentos como el actual, donde el recurso del agua en la Comunidad Valenciana se está viendo afectado por el cambio climático y la persistente sequía, una gestión eficiente y de calidad del ciclo integral del agua, no sólo se hace necesaria, sino imprescindible para la sostenibilidad del medio ambiente y para garantizar nuestro futuro como sociedad. Es por ello que un bien tan apreciado y escaso debe ser gestionado por profesionales expertos con capacitación y experiencia en el sector. La Diputación de Valencia constituyó hace 30 años la empresa pública Ejebasa para atender las graves deficiencias y los problemas de los municipios de la provincia en la gestión integral de sus recursos hídricos. La mayoría de los pequeños municipios tenían graves problemas que resolver en el abastecimiento, distribución domiciliaria y depuración del agua, y no contaban con medios económicos para ello. Desde entonces, la Diputación de Valencia, a través de su empresa, ha resuelto las necesidades hídricas de cientos de municipios y miles de ciudadanos y ciudadanas. En su vocación de servir con mayor eficiencia a la ciudadanía y beneficiarse de los avances tecnológicos del sector, hace 20 años la Diputación de Valencia, manteniendo la mayoría pública, buscó para Ejebasa un socio con acreditada solvencia y experiencia en el sector que incrementase la calidad del servicio, y lo hizo mediante un concurso público abierto. El resultado fue la entrada en Ejebasa de una empresa valenciana, con 127 años de experiencia en el sector y líder en España en avances tecnológicos y en la prestación de servicios relacionados con la gestión hídrica integral. Aguas de Valencia, hoy Global Omnium. Una colaboración público-privada que garantiza la transparencia y el control público y la eficiencia y el acceso a la mejor tecnología de la gestión privada. Todo ello aprovechando las sinergias y la economía de escala. Hace 30 años la Diputación de Valencia creaba Ejebasa como empresa pública para poder gestionar el agua. Posteriormente, donaba entrada también a un socio tecnológico para para mejorar su eficiencia y eficacia en el trabajo. Y es precisamente eso el que ha permiso que 30 años después continuemos prestando un servicio esencial para muchos municipios, especialmente para los más menús, que sin la ayuda de la Diputación y sin la ayuda de Ejebasa no hagueríamos podido gestionar el ciclo integral de la agua. Ejebasa disposa de recursos tècnics i humans que li permeten gestionar qualsevol servei relacionat amb el ciclo de l'aigua en nombrosos municipis de la província, aprofitant así sinergies de la experiencia de la nuestra empresa pública. L'objectiu principal es garantir un servicio eficient y de calidad, además de contribuir a la sostenibilidad ambiental aplicando la innovación tecnológica, con la máxima comunicación y coordinación con las administraciones implicadas. Lo importante de todo el trabajo que desarrollamos es perseguir esa eficiencia hídrica en toda la gestión de la agua potable, tanto desde origen su captación como posterior tratamiento y distribución. También la gestión del sistema de alcantarillado en gran parte de las poblaciones que gestionamos. Y cuando entramos nosotros en el ajuntamiento no teníamos la gestión de Ejebasa y teníamos todo el término abierto, el municipio por todos los puestos abiertos, todos eran problemas. Entonces, fue contratar Ejebasa y el Ajuntamiento de Guadasequias dejar de tener todos los problemas que teníamos. Por lo tanto, para el Ajuntamiento de Guadasequias Ejebasa es lo mejor que hemos hecho. Hoy Ejebasa es una compañía con vocación de servicio público que abastecía agua en alta a cuatro comarcas valencianas, que gestiona los servicios de agua y alcantarillado en 56 municipios, mantiene y gestiona 130 estaciones depuradoras de aguas residuales y presta otros servicios relacionados con la calidad del agua a otros 75 municipios valencianos. Una empresa con un presente valorado y avalado por sus usuarios y con un futuro aún más prometedor, porque nuestro objetivo no es otro que garantizar a los ciudadanos y ciudadanas valencianos el acceso al agua en las mejores condiciones de eficiencia y calidad.